¡He fallado! ¡Perdóname, mi señor! ¡Aaah! 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 ¡Terrícola insolente! ¡De rodillas! ¡Por el emperador! ¡Aquí viene el terrícola! ¡Prueba tu valía! ¡Debes desafiarme a mí primero! ¡No te mereces competir contra el emperador! ¿Terrícola infame? ¿No sabes hacerlo mejor? ¡Jejejeje! ¡Jejejejeje! ¡Jejejejejeje! ¡No fallaré a mi emperador! ¡No te dejaré ganar! ¡Jejeje! ¡Acabaré contigo! ¡Aparta de mi camino!